Para comenzar, quiero destacar algo que es importante. Esto, ustedes, hace cuatro años atrás, en Valladolid, patrocinado por las Naciones Unidas, se hizo una conferencia, un congreso internacional, para destacar la importancia que tienen los medios de comunicación en todo lo que hace a la información y educación en el derecho ambiental. Recomendándose, muy especialmente a la prensa, oral, escrita y digital, darle difusión a estos temas. Por eso, la presencia de ustedes vale mucho más que un buen congreso sobre esta materia. El tema es el derecho a bañarse en los cauces del dominio público. Requiere algunas poquitas explicaciones, que yo sé que ante los medios de prensa no se puede ser muy extenso, pero lo quiero graficar así, de esta manera. El derecho de bañarse, en cualquier lugar, en cualquier forma, en la ducha, en la casa, y el que no tiene ducha, en otros medios, y aquellos que no tienen recursos, también en los cauces naturales. Este es un derecho natural del ser humano, por su sola circunstancia, de ser un ser humano. Lo más claro y más concreto, es la ley de aguas de la provincia de Mendoza, del año 1884, cuyo artículo 106 a 109, establecen, en forma expresa, expresa el derecho a bañarse en los cauces del dominio público. En forma expresa lo establece. Y es un derecho que tiene que ser comparado, el derecho de bañarse, con el derecho de pescar. ¿Por qué pongo, por ejemplo, este ejemplo, el derecho de pescar? Porque ya van a ver ustedes las diferencias de tratamiento que hay. El artículo 23.237 del nuevo Código Civil, que entró en vigencia en agosto del año pasado, el 2015, establece exactamente la misma norma que establecía el Código Civil de Vélez Alfie. Todas las personas particulares gozan del derecho de usar de los bienes del dominio público sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio.